Que esta Navidad convierta cada deseo en realidad, cada lágrima sin sonrisa y cada corazón en dulce morada para nuestro Señor Jesucristo. La Navidad Llegó otra vez en nuestro hogar Llegó otra vez en la población Llegó otra vez en nuestro país La Navidad Llegó otra vez en nuestro hogar Llegó otra vez en la población Llegó otra vez en nuestro país Pueblo mío, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Oh, hay dolor Sufres mucho Por amor Sufres mucho Por la paz Pueblo mío, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? Oh, hay dolor Por amor Sufres mucho Por amor Por la paz Nace la esperanza Nace la esperanza Nace el amor Por amor Es solidario Es solidario En el llorar Es solidario En el llorar Es solidario En el amar Es solidario Nace la esperanza Si hay amor Si hay amor Si hay amor Él nacerá No, hay dolor No, hay dolor Gracias por ver el video